Mi isla, yo quiero morir, soy como el coquí, mi isla De aquí no me voy, me quedo aquí en mi isla Soy igualito que el coquí, y si me sacas de aquí mi corazón no me palpita De aquí no me voy, me quedo aquí en mi islita Que yo tengo tatua de mi alma la patria, y un orgullo que no, que no se me quita De aquí no me voy, me quedo aquí en mi islita Me quedo con el sol, me quedo con el calorcito, me quedo bajo la sombra de una palmita De aquí no me voy, te digo que me quedo aquí en mi islita No, 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 de aquí no me voy, que yo me voy a quedar en mi isla bonita Esta es mi isla de encanto, y aquí si se pasa sabroso, papá Música ¡Ey mi isla! ¡Ey mi isla! ¡Ey mi isla! ¡Ey mi isla! Gracias por ver el video.